Para que vean que en My Cosmetic Surgery hay muchísimas opciones. Elizabeth hace cinco días que se hizo liposucción con Factranfer con anestesia local. Ella lo decidió con el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Pero cuéntame Elizabeth, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido la recuperación? Bueno, realmente me siento un poquito dolorida todavía porque es muy pronto, pero todo ha sido muy bien, las masajistas, el cirujano, las enfermeras, el trato súper bien y estoy tomándome todavía un poquito estable en los antibióticos que te mandas. Espero recuperarme lo más pronto posible. Elizabeth, ¿y las expectativas que tú tenías? ¿Se superaron? Sí, cuando me paro en el baño para bañarme, que es cuando puedo quitarme un poquito las cuajas, eso es increíble, me encantó cómo me ha quedado todo, súper natural, estoy muy contenta. O sea que cuando te sientes un poquito de dolor, yo siempre les aconsejo a las pacientes de que se miren en el espejo, se miren y digan, vale la pena. Vale la pena el resultado y el sacrificio. Igual va a valer la pena el resultado y el sacrificio para ustedes, así que no pierdan la oportunidad. Y ahora hay especiales de hasta un 30%, así que aprovechen, marquen 3052649636. Y cántanos para que se te peguen. 3052649636. 3052649636. 3052649636.